antes de comenzar con el vídeo como tal daré dos avisos este vídeo es una cronología y habrá cosas que profundizaré y otras que quizás no tanto esto porque bueno el vídeo sería excesivamente largo más de lo que ya es y literalmente hay miles de vídeos que te explican las historias de cada juego y cada modo hacia detalle dicho esto si esperas a ver la historia de cada juego a detalle puedes revisar todos los vídeos que dejaré en la descripción número 2 como dije antes la cronología es sobre el universo compartido de call of duty si has visto mis vídeos desde hace ya un tiempo sabrás de la existencia de este concepto que es totalmente oficial gracias a la información que los más recientes juegos nos han dado y han hilado con entregas pasadas al menos así es hasta el día de hoy este universo compartido abarca y ahí les va la historia del éter original desde nacht de un totem hasta el mapa tajer totem y después world 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 2 vanguard black ops 1 black ops cold war modern warfare 2019 modern warfare 2 y warzone 1.0 y warzone 2.0 asimismo también hay otras campañas como es el caso de black ops 2 los fragmentos de historia de black ops 4 y finalmente la campaña de black ops 3 sin embargo y esto al ubicarse en el futuro es posible que sea descanonizado eventualmente por lo que cuando lleguemos más o menos a esos años del 2025 en adelante diré esta advertencia nuevamente y bueno eso es lo canon lo válido a nivel de historia que quiero decir con esto que juegos como los primeros call of duty la trilogía original de modern warfare advanced warfare infinite warfare ghost code mobile y cualquier otro no entran dentro del canon tampoco entran eventos como haunting of verdanks la revelación de cold war o la de vanguard los únicos eventos de warzone que son válidos son la destrucción de verdanks y algunos otros relacionados a la campaña de black ops cold war de todas formas es importante decirles que todo esto que les diré es lo canon por ahora y digo esto porque la cronología que les voy a enseñar fue armada en tiempos actuales puede que en el futuro algunos acontecimientos agreguen que metan más juegos al canon que incluso saquen juegos del canon o no sé todo está sujeto a cambios pero y como he dicho mil veces es lo que tenemos a día de hoy sin más que decir sean bienvenidos a la cronología explicada del universo compartido de call of duty en el principio tras siglos y siglos de estar atrapados en un ciclo junto a todo el multiverso existente edward richtofen considera que es hora de acabar con todo de la única manera que existe que todos mueran y que el éter junto al mismo multiverso arda todo tiene que morir para que un mundo nuevo pueda nacer en base a esto elabora un plan el cual se lo encarga a nikola y belinsky este plan consiste en no enviar las almas al doctor monti salvar a samantha y a eddie y una vez este monti no pueda verlos hacer uso del fragmento elemental la vara abril la llave de invocación la sangre apoticón y el dispositivo agartiano todo esto con ayuda de los victis con todos los elementos en la mesa nikola procede a matar a sus compañeros esto porque para destruir el éter los últimos y primis deben dejar de existir y posterior a eso hacer uso de los artefactos deseando un par de cosas en el proceso primero la purificación del alma de samantha y de eddie quienes al no estar atados al fragmento elemental es posible la desvinculación del éter cosa que no es el caso con las almas de los últimos y de los primis segundo la destrucción de su propia alma y las de sus amigos esto porque sus almas ya se hicieron una con el fragmento elemental y con la propia energía del éter ya con sus almas destruidas el éter deja de existir por ende el 115 también ya que es la representación física de éste así dejando al éter oscuro como la única energía existente tercero que todo se ha desterrado al éter oscuro todos los universos habidos y por haber enviados a un espacio de oscuridad pura cuarto la creación de un nuevo universo uno aislado al menos de inicio del éter oscuro con su deseo cumplido samantha y eddie caminan hacia la luz de las cenizas nace un nuevo universo uno bastante similar al nuestro a light from the shore a pesar de lo que podríamos llegar a pensar el éter oscuro no era un lugar inhabitado o solitario previo a los acontecimientos de tajer totem sabemos que de aquí provienen los zapoticón pero lo que quizás lo sabías es que más allá de ellos existen muchísimas otras razas y clanes dentro de este plano aquí es donde entran los dioses que conocemos en vanguard zombies cortifex invictor xaraxis velecar y nórticus todos ellos perteneciendo a sus propias razas cada una con un interés diferente a su vez hay una figura enigmática que predomina sobre todo ser vivo el constructo un monolito flotante consciente de sí mismo con unos planes desconocidos también y en algún punto se libraron las guerras del inframundo las conocidas nether wars donde se tenía como objetivo derrocar a cortifex quien buscaba el exterminio de todas las razas habidas y por haber mediante el uso del constructo ahora dado este pequeño contexto acerca del éter oscuro volvamos a los acontecimientos de tácter totem cuando nicolai pide su deseo todos los universos son enviados a este plano creando una amalgama aquí planetas enteros tierras pegadas unas con otras todo un sistema planetario vivo sin embargo sería mucho mejor si esto nos lo cuenta alguien que vivió la transición en carne propia espero que alguien escuche esto no estoy segura de que este dispositivo funcione soy historiadora y estaba visitando lugares antiguos en perú cuando todo se oscureció estoy en este paisaje de rompecabezas este revoltijo de criaturas y artefactos es como un choque de culturas y épocas he visto estructuras medievales junto a otras del siglo 20 he visto criaturas antiguas como de cuentos y monstruos mecánicos sacados de novelas de ciencia ficción y lo que no puedo sacarme ahora es que el universo tiene un vertedero para todo lo que te daría miedo ver de noche lo demás que he encontrado creen que es el infierno pero es peor es el basurero de la historia y del tiempo cuando el universo se aburre de ti aquí es donde terminas es así que mientras el étero oscuro era un caos el nuevo universo al cual para términos didácticos llamaremos nuestro universo apenas estaba naciendo y desarrollándose aquí quiero hacer un breve paréntesis para explicar algo en este punto del tiempo el multiverso ya no existe y en su lugar está nuestro universo y el hetero oscuro que en pocas palabras es todo lo que está más allá por lo que a pesar de que nuestro universo esté separado en su totalidad del hetero oscuro este siempre intenta infiltrarse o mejor dicho filtrarse teniendo el concepto de la barrera dimensional que es justamente lo que no permite esto a menos que sea manipulada o sea debilitada por métodos naturales o provocados es aquí donde entra una nueva saga los principios de la humanidad las entidades del más allá al sentir una gran curiosidad por este nuevo mundo comenzaron a manifestarse de diversas formas hasta que deciden crear los artefactos los cuales funcionan como vía de escape del hetero oscuro y les permiten conectarse simbióticamente con otros seres y que estos tengan los poderes de los dioses o mejor dicho de las entidades o una parte de los poderes lo malo es que si no tienen un huésped o sea un vaya un portador ellos se mantienen dormidos en su artefacto es así que cortifex xaraxis velecar invictor y norticus lanzan sus artefactos a través del velo dimensional con la intención de explorar este nuevo mundo egipto después del año 3.150 antes de cristo un faraón encuentra el artefacto de cortifex para gobernar su reino él describe a este faraón como una persona muy cruel asimismo cortifex es conocido como el dios del sol osiris en la cultura egipcia yucatán méxico después del año 1800 antes de cristo el artefacto de velecar es encontrado por los mayas quienes habitaban la zona ella se les presenta a ellos como un dios de su cultura aunque no sabemos cuál es exactamente durante el periodo de los mayas ella le sirve como consejera y más importante aún intenta enseñarles la magia rúnica del hétero oscuro pero ellos no eran tan avanzados para aprender estos hechizos grecia después del año 1200 antes de cristo el artefacto de invictor es encontrado y en la mitología griega este es visto como el dios de la guerra ares invictor se une con uno de los soldados más hábiles de grecia aquiles juntos llevan a grecia a lo más alto llegando a invadir troya invictor cuenta que pudo conocer a efesto y si bien esto no se detalla cabe la posibilidad de que otro dios del hétero oscuro haya estado en grecia a la par de invictor y claramente este dios se le conoció como efesto pero esto no está confirmado edad media después del año 476 después de cristo gente importante como reyes y príncipes fundan la sociedad occult en otras palabras los iluminatis de este universo esta organización busca hacer contacto con las entidades del hétero oscuro y comienzan a escribir el tomo de rituales donde vienen todos los hallazgos del viejo mundo sobre aquel lado desconocido el grupo se mantiene en secreto y éste existe hasta nuestros días poco tiempo después un alto mando de la sociedad occult se enlaza con norticus este hombre se llamaba lucian poiret dicha persona manda a crear una gigantesca runa del hétero oscuro en las catacumbas de parís y encima construye lo que ahora conocemos como el hotel royal el cual sería una de las principales bases de este grupo japón posterior al año 794 después de cristo los japoneses se encuentran con el artefacto de saraxis el cual pasa de persona en persona la cultura japonesa la llama kitsune tsuki ella les enseña a cómo hacer los fuegos artificiales y entre otras cosas que luego se la acuñarían a la cultura japonesa noruega posterior al año 800 después de cristo el artefacto de norticus llega hasta noruega y es encontrado por los vikingos ellos lo llaman y mir o y mir no sé cómo se pronuncia el padre de los gigantes de hielo aquí hay una gran brecha de tiempo donde el ser humano avanzó bastante por lo que saltaremos a años un poco más recientes japón aproximadamente el año 1868 saraxis es desconectada de su huésped usando el espejo de bronce su artefacto es enterrado en el pantano conocido como shinonyuma aquí quiero hacer un breve paréntesis saraxis solía ser la esposa de cortifex pero después de estos acontecimientos él le borró la memoria y la convirtió en la saraxis conocemos una hermana del caos además se menciona que el hijo de ambos sufrió de un destino atroz a manos del propio cortifex año 1894 el grupo de los 54 inmortales es fundado como una sociedad secreta de singapurenses de ascendencia china con el tiempo este grupo operaría bajo las sombras con actividades delictivas como tráfico de drogas tráfico de armas y hasta trata de personas 24 de julio de 1914 está ya la primera guerra mundial el primer gran conflicto en la humanidad esto deja una gran huella en la barrera dimensional año 1920 algo extraño ocurre entre la sociedad occult y el teloscuro esto susto demasiado a los miembros que deciden dejar de juguetear con el otro lado y dividen el tomo de rituales entre los altos miembros de ese entonces año 1933 alemania nace el nacional socialismo los conocidos nazis ellos gobiernan con puño de hierro y tenían un personaje bastante en particular como cabeza del partido político no mencionaré el personaje porque no quiero pedaz con youtube usted ya saben quién es principios del año 1939 y bar height con la creciente dominación del partido nazi se crea de bar height un grupo secreto de los mismos nazis para descubrir antigüedades que confirmen la superioridad de la raza aria así como encontrar artefactos sobrenaturales que ayuden al tercer reich a ganar más poder incluso buscaron el martillo de thor shangri la y el santo grial su líder es ni más ni menos que el overfeuer wolfram bolis quien con ayuda de diversos investigadores entre ellos gabriel kraft comienzan su búsqueda por todo el mundo 1 de septiembre de 1939 estalla la segunda guerra mundial un conflicto con escalas sin precedentes poco tiempo después la isla de caldera es conquistada por los nazis y aquí comienzan a elaborar el gas nebula 5 así como otros experimentos posteriormente a eso los nazis llegan a una ciudad soviética que más adelante será conocida como verdansk aquí ellos crean bases y búnkeres para resguardar información y personal 17 de agosto de 1942 japón isla de makin war at war war at war comienza su historia ilustrándonos dos perspectivas de la guerra los americanos y los soviéticos personajes como victor resnov y dimitri hacen su aparición durante los acontecimientos de este juego 17 de septiembre de 1942 estalingrado comienza la batalla de estalingrado donde dimitri conoce a resnov dos meses después en noviembre de 1942 y bar height se encontraba en el campo de batalla donde wolfram bolis vio a sus hombres caer ahí él juraría venganza y la misma empezaría en stalingrado en algún punto de 1943 la alemania nazi se dedica a buscar la creación de armas especiales ellos instauran una base llamada de ries que en este universo no es un mapa de zombies con el fin antes mencionado entre estos proyectos se encontraba el de glock un dispositivo antigravedad en otras instalaciones similares también comienzan a desarrollar prototipos de ovnis bajo el nombre de haunevu 3 de agosto de 1943 morasco polonia proyecto terminal la alemania nazi también buscó la creación de armas nucleares y autoriza el doctor ulrich vogel la creación del proyecto terminal por lo que se comienza la construcción de esta base en el bosque de morasco en polonia aquí mismo se crea el ciclotrón marzo de 1944 alemania después de una larga búsqueda por el mundo wolfram bolis y su equipo no lograron encontrar mucho solamente cinco baratijas extrañas sin utilidad aparente estas fueron encontradas gracias a los diversos cifrados de las páginas del tomo de rituales que encontraron en bases de la society occult aparentemente the bar height está en la ruina 7 de marzo de 1944 morasco polonia en una de las pruebas del ciclotrón éste abre una brecha a otro lugar al hetero oscuro esa misma noche y gracias a este enlace estable se activan los artefactos que encontró de bar height bonly se conecta simbióticamente con cortifex el inmortal una semana más tarde bonly de centrar cuerpos en donde una vez perdió estalingrado asimismo prepara otros lugares como merville o parís para hacer avanzar su armada de no muertos gabriel kraft al ver todo esto contacta con los aliados y a su llamado acuden un equipo de soldados quienes se conectan con el resto de entidades dando inicio a los acontecimientos de vanguard zombies finales de marzo de 1944 estalingrado john fawn durante aproximadamente una semana los valientes soldados se dedican a aprender cómo funcionan sus nuevos poderes y sobre todo debilitar a cortifex a la vez que averiguan cómo detenerlo ellos hacen un llamado al hetero oscuro al cual acude vercana ésta les abre un portal a egipto a la ubicación donde se encontró el artefacto de cortifex el objetivo es conseguir la página del tomo de rituales que dice exactamente cómo detenerlo principios de abril de 1944 egipto terra maledicta con ayuda del diezmador los aliados consiguen la página del tomo de rituales la cual explica que para separar un ente de su huésped necesitan el espejo de bronce el cual si recordarán fue utilizado con xaraxis previamente a la vez bonlys encargada de barheight reanudar la investigación en el pantano de shinonyuma para averiguar cómo detener a nuestros protagonistas a su vez le pide al proyecto terminal un favor abril de 1944 morasco polonia la petición de bonlys llega a manos del proyecto terminal un joven oscar strauss diseña un prototipo de arma maravillosa la wonder wafu dg2 la misma sería perfeccionada por un rick vogel y enviada a shinonyuma mediados de abril de 1944 japón shinonyuma los soldados aliados llegan poco después de que de barheight abandonará la zona aquí logran encontrar el espejo de bronce con ayuda de la página del tomo también construyen la wonder wafu dg2 y descubren el pasado de xaraxis y logran entender el objetivo de este cortifex el cual es hacerse con el constructo a como de lugar finales de abril de 1944 egipto de arcan con todas las herramientas el equipo logra separar a cortifex de bonlist sin embargo esto era lo que planeó cortifex desde el principio por lo que ahora tiene la vía libre para regresar al éter oscuro y convertirse en el arconte al final el equipo logra detenerlo y suceden varias cosas la primera es que wolfram bonlist muere a manos de gabriel kraft la segunda es que el constructo desaparece y la tercera es que muy seguramente kraft devolvió los artefactos de los dioses al éter oscuro puesto que esto era parte del trato asimismo el cuerpo de cortifex cae al vacío esperando ser encontrado por algún desafortunado este mismo día de barheight es disuelta y todo al respecto es archivado 6 de junio de 1944 normandía world war 2 aquí comienza la historia de call of duty world war 2 donde podemos ver al soldado daniels y la guerra desde sus ojos él y su equipo logran ver los horrores de la guerra en esta campaña como dato curioso podemos ver al hermano de daniels en una misión de vanguard en este juego también podemos ver al capitán butcher así como a la facción conocida como la resistencia mediados de 1944 berlín alemania se comienza la creación de otra base de terminal bajo la ciudad alemana de berlín esto como parte de una operación futura durante esta época también se inventaron diversas cosas tales como el escáner de éter el dm de bejla las trampas de contención de los tempestad etcétera diciembre de 1944 isla de caldera las fuerzas especiales comienzan la operación volcán liderada por butcher estos van a la isla de caldera para investigar más sobre el nebula 5 y los planes de los nazis con este químico poco tiempo después logran frustrar los planes de los nazis en los alpes y junto a la task for yeti escapan en un tanque 27 de enero de 1945 morasco polonia se pone en marcha la operación boulder la cual busca la perseverancia a través del tiempo del ejército nazi es por eso que ulrich vogel comanda una armada al hetero oscuro para que dentro de la otra dimensión puedan llegar hasta la base de berlín y salir del otro lado y tomar el mundo en otro momento no obstante el ciclotron libera muchísima energía no permitiendo mantener la brecha abierta el doctor vogel muere en el proceso y el doctor cortes escapa con la hija de vogel angélica la cual era sólo una bebé el proyecto terminal se deshace y todo es archivado por alemania principios de febrero de 1945 los soviéticos se encuentran con una abandonada base del proyecto terminal al adentrarse estos ven su muerte el infierno es de color morado días después la unión soviética envió un pelotón para cerrar la brecha el elegido para cerrarla desde adentro es ni más ni menos que kasimir zikov al no poder apagar el ciclotron zikov entra a la brecha y apaga la máquina desde dentro del hetero oscuro quedando encerrado para siempre las grabaciones de terminal son resguardadas por la propia unión soviética días más tarde el doctor cortes y angélica son emboscados por los soviéticos quienes hacen un trato con cortes dicho trato consistiría en revelarles la ubicación de diversas bases nazis en oriente hecho eso la unión soviética le da una nueva identidad a cortes y angélica la niña ahora es llamada alexandra valentina abril de 1945 hamburg alemania vanguard la task for vanguard conformada por polina petrova webbs jackson kingsley y riggs fue enviada por butcher a sacar un tren para obtener información sobre el proyecto phoenix un programa secreto nazi llevado a cabo por freisinger tras la muerte del líder del partido nacional socialista este proyecto tiene como fin poner en marcha el cuarto reich para dominar el mundo sin embargo nuestros protagonistas son capturados y webs es asesinado en el proceso finales de abril de 1945 tras escapar de prisión la task force vanguard logra capturar y asesinar a freisinger antes de que este escape la operación phoenix es frustrada ellos escapan en un avión con el tesoro nazi donde encuentran diversos documentos uno de ellos el proyecto éter un legajo con la información de divar height y el proyecto terminal al esto ser robado por la task force vanguard dicho legajo es perdido de hecho es por esa misma razón que en los 80s no se tiene mucha información ni de divar height ni de terminal 6 de mayo de 1945 operación arcane los aliados se encuentran una base alemana dedicada a los avances científicos y tecnológicos dicha base es donde logran encontrar un modelo de ovni nazi el rumoreado haunivu esto podemos verlo en la operación arcane del multijugador de world war 2 de hecho en esta misma operación podemos ver a la tesla gun de world war 2 zombies aunque al igual que el modo zombies de dicho juego esto no es parte del canon solamente es un añadido un complemento 12 septiembre de 1945 la segunda guerra mundial llega a su fin con los aliados teniendo la victoria tras el fin de este conflicto comenzó la cacería de los nazis por todo el mundo durante este periodo de tiempo podemos ver algunos acontecimientos de los cómics de vanguard siendo el más relevante la formación de mercenarios donde sus miembros generalmente eran ex agentes de las task force por ejemplo arthur kingsley o anna dre como a tu curioso en el cómic de vanguard podemos ver al grupo de la resistencia quienes aparecieron en la campaña de world war 2 entre 1945 y 1959 operación paperclip tras el fin de la segunda guerra mundial los eeuu comenzaron un programa secreto con el fin de reclutar científicos nazis para que trabajen para ellos entre las personas reclutadas estaba ni más ni menos que oscar strauss quien trabajó en el proyecto terminal un par de meses 12 de marzo de 1947 comienzan los indicios de una nueva guerra la guerra fría encabezada por la unión soviética y los eeuu 1948 la unión soviética crea la base de la isla renacimiento con el fin de creer y probar armas biológicas década de 1950 casi mirchikov tras mucho tiempo en el hétero oscuro se convierte en el olvidado poniendo un régimen en la otra dimensión es aquí donde él comienza a planear su venganza contra nuestro mundo una alexandra valentina que a principios de esta década tendría más o menos menos de 12 años quizás comienza a recibir visitas de sicov quien tomó la apariencia del padre de ella ulrich vogel a finales de esta década valentina con todos los conocimientos proporcionados por lo que ella creía que era su difunto padre hace frente a su tutor el doctor cortz envenenándolo en el proceso es así que ella comienza a estudiar la universidad y diversas ingenierías para continuar con su plan liberar a su falso padre del hétero oscuro 1 de noviembre de 1955 se desata a la guerra de vietnam durante estos años comienzan los rumores de un agente de la kgb persius 17 de abril de 1961 hasta 1968 black ops 1 situándose en vísperas de la guerra fría black ops 1 nos presenta personajes tales como frank woods alex mason hudson grigory weaver entre otros la historia de este juego comienza en la fecha antes mencionada en una operación en conjunto con woods y bowman mason es capturado por fidel castro quien lo entrega a dragovich y éste lo encarcela en el gulag de burkuta donde con ayuda de reznov logra escapar y llegar a los eeuu donde reciben la autorización para acabar con dragovich durante los próximos cinco años el equipo black ops se dedica a cazar este personaje y a sus dos aliados lef kravchenko y friedrich steiner durante el camino descubren cosas como los temas relacionados al lavado de cerebro los números y el gas nova 6 el cual es similar al arma biológica nebula 5 que se desarrolló en la isla de caldera todos estos descubrimientos los dirigen a sitios míticos como llamando en los montes urales o la isla renacimiento y en 1967 ocurre un asalto a la isla antes mencionada es importante decir que durante estos días russell adler ya se encontraba en servicio y eso explica su encuentro con stitch al final y después de algunos giros de tuerca donde nos revelan el lavado de cerebro de mason el 26 de febrero de 1968 logran encontrar y asesinar a dragovich y así como frustrar sus planes de activar agentes durmientes y explotar bombas de gas nova 6 en occidente como dato curioso una de las bases de adoctrinamiento y control mental de dragovich fue ni más ni menos que golova un pueblo ruso en los montes urales este lugar lo veríamos más adelante en el modo outbreak de cold war zombies 1964 la llegada tras cruzar la luz al final de tag der totten samantha y eddie llegan a este nuevo universo en este año presuntamente ambos llegarían separados y sin recuerdos de lo vivido antes por su parte de samantha es recogida por un orfanato en berlín y de eddie no sabemos mucho 26 de enero de 1967 operación fractured jaw durante esta misión russell adler quien era un agente recién llegado básicamente apenas en sus primeros días como pues agente de la silla agente del gobierno descubre pistas que lo dirigen a la confirmación de la leyenda conocida como percius es aquí que adler comienza a casarlo 19 de junio de 1970 alexandra valentina logra entrar a la kgb año 1973 samantha maxi se gradúa con honores de la universidad de hildelberg un año después ella se convierte en agente del servicio de inteligencia de alemania el bnd 30 de agosto de 1975 el grupo omega es fundado con el fin de investigar fenómenos psicotrónicos como la biocomunicación y la bioenergía ellos comienzan a hacer experimentos para probar poderes en los seres humanos pero muchos de estos experimentos muy apenas si tenían resultados 21 de septiembre de 1976 océano adriático los mercenarios se adueñan de la isla llamada fortune skip este lugar se convierte en su base asimismo y tiempo después el capitán butcher se encuentra con kingsley y su equipo en la isla de caldera donde estos querían un tesoro al final vulture los elimina en defensa propia abril de 1978 alexandra valentina es transferida al grupo omega más tarde en este mismo año se pone en marcha la operación chap ridis donde se busca eliminar a alex mason debido a que es mentalmente inestable por los experimentos de control mental así como a woods y a hudson quienes al ser amigos del objetivo se verían fuertemente implicados esta operación fue encargada a un misterioso agente del sas llamado jonathan price de hecho este es el que vemos como el price 84 en black ops cold war y se supone es el padre del price que conoceríamos más adelante en modern warfare 2019 y no este no es el price de la trilogía original de modern warfare recuerden que esos juegos no son canon en cualquier caso esta misión fracasó y se le retiraron las órdenes a price señor por lo que éste volvió a sus operaciones encubierto año 1979 irán durante la revolución islámica samantha maxis fue enviada por el bnd durante una misión ella conocería a grigori weaver agente de la silla y estaría muy buena amiga de él poco después de esto una noche weaver se encontraba en una misión para asesinar a un objetivo en su propia casa para esto el incendio la misma sin darse cuenta que en la casa no estaba el objetivo sino la familia del mismo entre los cuales estaba el hijo weaver llega ensagrentado y herido con samantha arrepentido de haber fallado tras otras misiones ambos se separan pero siguen en contacto principios de 1980 raúl menéndez crea su propio cartel con sede en nicaragua esto para el tráfico de drogas armas y lavado de dinero enero de 1981 black ops cold war russell adler y su equipo descubren que persius tiene el plan de estallar múltiples bombas nucleares que son propiedad de eeuu en europa esto para acabar con la guerra fría y que todos culpen a eeuu terminando con la caída de éste durante una transacción persius logra escapar dejando atrás a uno de sus agentes más importantes casi casi que su mano derecha esta gente es capturado por la silla y sometido a lavado de cerebro donde se le implantaron recuerdos de adler sobre escribiendo los del propio agente ahora con un nuevo nombre bell y el equipo de adler donde también está hudson mason y woods logran frustrar los planes de percius pero sin capturar a este último días después bell es asesinado por adler debido a que aún y cuando los ayudó sigue siendo peligroso debido a todo lo que sabe durante este modo campaña tuvimos el cameo de imram zakaev padre de victor zakaev que conoceríamos más adelante en modern warfare 2019 23 de marzo de 1983 iniciativa de defensa estratégica el presidente de eeuu ronald reagan anuncia públicamente su estrategia de defensa la cual supondría un fin para la unión soviética dos días más tarde el director de la kgb victor chevrikov ordena reactivar el grupo omega ahora bajo el liderazgo de lev kravchenko algo importante que pasa en este año es que percius muere de cáncer sin embargo el grupo percius se mantiene en pie 15 de julio de 1983 tras recibir órdenes de kravchenko de buscar algo que pueda ayudarlos en un viejo almacén soviético de lubianka alexandra valentina con ayuda del olvidado logra encontrar las grabaciones del proyecto terminal 2 de agosto de 1983 las grabaciones se presentan ante el politburo quienes autorizan y ordenan convertir en armas todos los hallazgos de terminal empezando por ir a la base en el bosque de morasco 1 de noviembre de 1983 morasco polonia la operación undertaker se lleva a cabo para restaurar el ciclotron de terminal bajo la supervisión de william peck ex científico de los eeuu quien fue recomendado por un anónimo al grupo omega y alexandra valentina inmediatamente múltiples brechas del hétero oscuro comienzan a surgir por todo el planeta 3 de noviembre de 1983 tras los reportes de brechas se lleva a cabo una junta en la casa blanca desde las sombras edward richtofen también conocido como eddie propone la solución la creación de requiem el proyecto es aprobado de forma inmediata aquí quiero hacer un breve paréntesis previo a esto eddie pertenecía al gobierno de los eeuu como director del apartado de ciencia y tecnología de la cia durante los siguientes días eddie anuncia su personal entre los cuales están el agente gregory weaver la doctora elizabeth gray el doctor oscar strauss y el mayor carver días más tarde samantha maxi se envía una copia del metraje de terminal que consiguió gracias a sus contactos en la kgb ahora requiem sabe dónde es la zona cero 13 de noviembre de 1983 morasco polonia dimaschina la primera misión de requiem es investigar y averiguar qué es lo que ocurre en el bosque de morasco el director les ordena apagar el ciclotron y para esto hacen uso de todo lo que hay a la mano al final logran apagar el ciclotron y eso colapsa la base asimismo aquí fue donde hicieron contacto por primera vez con kasimir sikov sin saber que él es quien está detrás de todo 11 de enero de 1984 nicaragua una brecha de letra oscuro se hace presente en una de las bases de menéndez en dicho país esto mientras el propio menéndez y sus hombres se encontraban en la base para contener el brote menéndez llama a sus amigos o mejor dicho contactos de la unión soviética quienes envían agentes del grupo omega a contener el brote otra cosa que ocurrió más o menos por estas fechas fue el desarrollo de las mejoras de campo o los denominados dispositivos cetro o wand esto por requiem usando los hallazgos del equipo de asalto en terminal 21 de enero de 1984 nueva jersey estados unidos stitch como parte de percius prepara una emboscada para adler y su equipo en un centro comercial de nueva jersey la emboscada sale justo como se planeó a su vez stitch reanuda las operaciones de desarrollo de gas nova 6 en la isla renacimiento tras la desaparición de adler hudson ordena la búsqueda de este 8 de abril de 1984 la ray k 84 es creada por el doctor dimitri kulkley en el puesto 25 la base de omega en vietnam 19 de abril de 1984 la búsqueda de adler dirige el equipo de hudson a laos áfrica aquí descubren múltiples contenedores de gas nova 6 y descubren que adler será enviado a verdansk mediante un barco asimismo y para despistar stitch ordena que envíen un barco de nombre bodiano y con gas nova 6 a verdansk desde la isla renacimiento esto obviamente como un señuelo no obstante este barco es interceptado por una de las muchas brechas del hetero oscuro que el ciclotron provocó este barco desaparece presuntamente para siempre 2 de junio de 1984 monte yamantó unión soviética mientras stitch comienza sus experimentos de lavado de cerebro en adler dos agentes de percius se dirigen a la base del monte yamantó para conseguir los documentos y avances relacionados al proyecto de lavado de cerebro que dragovich desarrolló durante los acontecimientos de black ops 1 tras obtener esta información los agentes detonan una bomba nuclear en la base un par de días después se abre una brecha del hetero oscuro en esta base o en esta ubicación y esto es producto de la energía desatada por la bomba de los agentes de percius aquí quiero hacer una breve pausa para explicar cómo es que funciona el hetero oscuro así que tendremos este paréntesis informativo el hetero oscuro puede filtrarse a nuestra realidad mediante el desgarre de la barrera dimensional utilizando grandes cantidades de energía y esto pudimos verlo con el ciclotron y con la bomba antes mencionada vanguard zombies nos explica que otra forma de enlazar el hetero oscuro a nuestro mundo es mediante el uso de la magia rúnica y más importante aún la barrera dimensional se debilita mediante actos de extrema violencia y derramamiento de sangre es por eso que personas como el molino de merville vietnam etcétera son accesibles para el hetero oscuro y las convierten en zonas de brote sin embargo y como dije antes los actos de extrema violencia no provocan la brecha sino que la hacen más factible así mismo y esto es para recalcar algo que ya se había dejado implícito hasta este punto del vídeo todo lo paranormal proviene directamente del hetero oscuro ahora sí podemos continuar 10 de junio de 1984 verdansk agentes de la otan logran rescatar a adler en la ciudad de verdansk sin embargo éste ya era un agente dormido de stitch listo para ser activado 13 de junio de 1984 vietnam la gente samantha maxis en un intento de encontrarse con ravenoff es capturada por los hombres de omega y entregada al doctor william peck esto fue con ayuda de eddie el director puesto a que él ya sabía que ella intentaría verse con ravenoff fue ahí donde el director se puso en contacto con peck para ordenarle y formar una alianza las órdenes de peck eran claras arrojar a samantha al hetero oscuro 15 de junio de 1984 vietnam far bay si tras no saber nada de samantha weaver se comunica con ravenoff y éste le dice que fue capturada es aquí que se le solicita el director abrir una operación para rescatarla la dichosa operación juguetes perdidos cuando llegan a la base se dan cuenta que ocurrió un brote y que peck está resguardado en una habitación al final logran extraer a samantha del otro lado y la base es destruida por la onda expansiva peck es rescatado por kravchenko quien como castigo le quita un ojo 20 de junio de 1984 montes urales unión soviética outbreak una de las brechas que el ciclotron abrió fue la de los montes urales siendo la más grande hasta la fecha es por eso que tanto requiem como omega comienzan a hacer sus operaciones en esta zona aquí es donde ocurren las partidas del modo outbreak 26 de junio de 1984 constelación james y un agente de percius de nombre en clave jay call y rompen una base de monitoreo de satélites y provoca la caída de los que contenían información del proyecto de los números y listas de agentes dormidos uno de estos satélites cae en verdansk y el otro en áfrica adler bajo órdenes stitch asegura la información y se la envía este último así mismo stitch se apodera del satélite en verdansk los amigos de adler vaya woods y hudson comienzan a ver que adler se está comportando de una manera muy extraña 22 de julio de 1984 tras enterarse de los planes de omega de lanzar las ojivas de inversión a los estados unidos eddie contacta anónimamente con kravchenko y le pasa información acerca de una criatura del hétero oscuro que amenaza con consumirlo todo el olvidado eddie sugiere que omega debería comenzar con la creación de un arma capaz de detener y contener a esta criatura es así que kravchenko cambia el objetivo de las ojivas de inversión de la realidad y ahora ya no serán usadas para atacar a los estados unidos sino para defenderse del olvidado 23 de julio de 1984 berlín oeste un agente de percius de nombre en clave kitsune se infiltró en la base de la otan llamada echelon ella activa el programa de los números provocando que múltiples agentes dormidos comenzarán a cumplir los objetivos de stitch frank woods escapa de este enfrentamiento esta activación provocó más alteraciones en la mente de adler donde su cordura se vio comprometida es aquí que él concluye que para destruir a percius es necesario destruir verdansk es por eso que adler comienza a plantar bombas en la ciudad para que sean detonadas eventualmente durante esto adler descubre múltiples búnkeres alemanes abandonados de la segunda guerra mundial 30 de julio de 1984 hodson confirma sus sospechas del control mental de adler y envía a woods a capturarlo junto a mason hodson comienza a interrogar a adler sin éxito alguno en su locura adler dijo que quería destruir a percius tres días después mason logra romper el código de los números liberando a adler del control mental al mismo tiempo stitch se entera de las bombas y comienza a desactivarlas con ayuda del agente de percius llamado fuse sin embargo fuse sólo logró desactivar una bomba mientras que el resto explotó dejando en ruinas aparte de la ciudad de verdansk 19 de agosto de 1984 adler y su equipo logran confrontar stitch en el bosque de verdansk aquí stitch intenta activar el control mental de adler fallando en el intento adler le exige la ubicación actual de la persona bajo el nombre de percius sin embargo stitch le comenta que percius murió en 1983 y que como tal percius son todas las personas que están en la organización también le restrego en la cara adler que ya se vengó de él por lo ocurrido hace casi 20 años en la isla renacimiento ahora adler tiene las manos manchadas de sangre al destruir verdansk y eso es algo que él jamás podrá enmendar harto de stitch le dispara en la cabeza 24 de agosto de 1984 tras lo ocurrido el equipo black ops se encontraba en verdansk y lograron acceder a un búnker de la segunda guerra mundial donde se encontraron con un viejo y retirado capitán botcher quien les comienza a contar los acontecimientos de la casa de los nazis 3 de septiembre de 1984 casimir zikov comienza a comunicarse con el doctor william peck a través de una extraña computadora aquí zikov le revela cosas sobre el hetero oscuro y le pide a peck que lo saque de ahí también le comenta que deberían capturar al olvidado en lugar de matarlo es aquí que peck le comenta kravchenko que deberían capturar a esta criatura y todo está saliendo tal y como zikov lo está planeando octubre de 1984 tras meses comunicándose con el equipo de asalto zikov les revela su identidad pidiéndole salir de ahí durante este mismo mes zikov asumiendo la identidad del padre de valentina continúa visitándola en sueños y le dice que deben destruir las ojivas de inversión porque serán usadas en contra del hetero oscuro valentina tiene una idea 16 de noviembre de 1984 operad sin versia valentina quien sabía que ravenoff era un traidor le hace llegar los planos de las ojivas de inversión y también de un dispositivo de comunicación es aquí que ravenoff hace llegar esta información a samantha y ella se la hace llegar al equipo de asalto es así pues que el equipo de asalto logré enviar los cohetes al océano pacífico para evitar que sean utilizados por omega esto claramente lo hicieron pensando que omega quería usar esta arma contra occidente cuando realmente eran para detener al olvidado por su lado el director ordena el encarcelamiento de samantha para experimentar con ella y descubrir que tan poderosa se ha convertido diciembre de 1984 operation excision tras ser encarcelados y juzgados por sus acciones los soldados de requiem son enviados en una misión de rescate de científicos desertores de omega al final esto resultó ser una trampa creada por kravchenko y un científico del grupo omega llamado hugo jaeger como dato extra hugo jaeger es sobrino nieto del overfeeder wolfram ballist el personaje antagonista de vanguard zombies principios de enero de 1985 el departamento de armas de requiem inventa el arma especial serverus por su parte la doctora grey crea al robot klaus el director envía estos artefactos a berlín para que sean recibidos por el equipo de la cia esto para dos cosas la primera sabe que valentina hará algo por lo que envía a estas cosas para que le sirvan de ayuda ya que el equipo de asalto si o si será desplegado allí por omega si algo sucede la segunda el equipo de la cia que se encontraba en berlín encontró documentos confidenciales de requiem sobre todo de algo denominado el proyecto llanos así que envía a klaus para silenciarlos 2 de febrero de 1985 berlín alemania el plan de alexandra valentina sale a la perfección provocando un brote en la ciudad de berlín todo con el fin de liberar a lo que ella pensaba que era su padre el equipo de asalto es desplegado por el grupo omega con el fin de detener a valentina tras detenerla y apagar el portal del laboratorio subterráneo que recordemos construyó terminal en los años 40 estos escapan mediante un portal cabrio samantha todo esto es observado por eddie el director 12 de mayo de 1985 montes urales la zona de brote de esta región colapsa todos los equipos extraen tanto los omega como los de requiem los montes urales han caído 4 de junio de 1985 ucrania unión soviética forsaken el día del juicio final llegó y todos los involucrados con el hétero oscuro se confrontan en la base del grupo omega en ucrania lugar que antes vimos en la campaña de black ops cold war y que la unión soviética reacondicionó para omega tras la infiltración de woods y bell aquí finalmente kasimir sikov aka el olvidado logra salir del hétero oscuro amenazando con consumir este mundo consumir el mundo que el olvido por su parte jaeger y goref personal importante de omega escapan esto tras ser contactados por un anónimo al final y con ayuda de samantha logramos derrotar y contener al olvidado esto con un sacrificio puesto a que samantha tuvo que meterse al hétero oscuro y quedarse ahí para siempre kravchenko logra escapar al igual que pek aunque tomando caminos separados el grupo omega se disuelve un día después con el olvidado en su poder eddie el director decide disolver requiem y encarcelar a todos los involucrados sin omega sin samantha y sin requiem eddie comienza su nuevo plan el proyecto llanos todo esto en virginia oeste donde el desalojo un pueblo al cual convertirá en una base avanzada y no solo tiene en su posesión al olvidado sino también el diario del profesor kraft el cual consiguió bajo métodos desconocidos asimismo eddie está asociado con una organización de gente muy poderosa la society occult esto y más veremos en el siguiente juego de treyark en el 2024 1986 en este año y posteriores es donde podemos ver los acontecimientos situados en el pasado correspondientes a la campaña de black ops 2 los cuales de una vez les digo está más que confirmado que son canónicos aquí vemos cosas tales como el comienzo de la rivalidad entre menéndez y el equipo black ops la muerte de kraftchenko breve paréntesis tras escapar de los acontecimientos de forsaken este comienza a hacer operaciones de tráfico de armas tomando un bajo perfil su muerte es presagiada en forsaken cuando peck le dice que será asesinado en afganistán la muerte de josefina etc 1990 el doctor william peck se encuentra en el continente asiático rentando un barco para ir a donde cayeron las ojivas de inversión de la opera sin versia esto será importante en la siguiente entrega de los zombies de treyark otra cosa es muy muy probable que el call of duty 2024 se desarrolle en esta misma década ya sea totalmente o parcialmente es así que pues dejaré eso pues implícito aquí haremos un salto a más de 20 años en el futuro en el nuevo milenio 2 de julio del 2013 nace Jessica Mason Green hija de David Mason se cree que por estas mismas fechas también nace Savannah Mason Major otra hija de la familia 22 de junio de 2014 Cordis Dye comienza a hacer operaciones bajo la fachada de un partido anarquista su líder era alguien llamado Odiseo esta persona era ni más ni menos que Raúl Menéndez octubre 2019 modern warfare durante una operación encubierta para recuperar un gas químico peligroso así es una variante del gas nova si no estoy mal el oficial de la CIA Alex se ve envuelto en una redada para robar el químico es aquí que Kate Laswell la encargada de Alex decide solicitar la ayuda de John Price y su equipo para averiguar toda esta conspiración detrás del gas que se une con los conflictos de Rusia así como con el grupo terrorista llamado Alcatala durante los acontecimientos de este juego se presentan personajes tales como Farah o Gas 3 de marzo de 2020 Verdansk la ciudad de Verdansk es desalojada y dominada por Alcatala es aquí donde comienzan los eventos de las temporadas de Modern Warfare 2019 en Warzone donde tenemos de protagonista a la Task Force 141 con un recién unido Simon Reilly a.k.a. Ghost y también la Shadow Company se activa y comienzan a tener operaciones en cubierto durante los próximos meses Ghost encuentra documentos por todo Verdansk en su investigación de los planes de Alcatala estos documentos tienen información sobre una organización llamada Perseus documentos de Russell Adler y lo más extraño una hoja donde se hablaba de un grupo secreto de la CIA Requiem sin embargo al no encontrar información sobre esta organización ya que recordemos que Eddie borró todo al respecto de la misma al final de Cold War Zombies Ghost solo escribe en el documento que carajos era la oficina de Requiem finales del año 2020 tras meses de combate entre el armisticio y Alcatala la Task Force 141 logra averiguar el plan de Viktor Zakaev ajá el hijo de Imran Zakaev que también vimos en Black Ops Cold War su plan consistía en el lanzamiento de misiles en los búnkeres de Verdansk y este plan es frustrado por Price y su equipo al final Zakaev es asesinado y se detiene en lo que posiblemente haya sido una catástrofe mundial 25 de febrero de 2021 tras la muerte de Zakaev Verdansk se mantenía como una ciudad en guerra donde el armisticio todavía limpiaba el terreno de la presencia de Alcatala es así que de la nada una brecha del hétero oscuro se abre en la costa el barco Bodianoy que llevaba perdido más de 40 años reaparece ahora infestado de muertos vivientes y etéreo es así que durante los dos meses siguientes comienza una propagación de etéreo y de zombies por la ciudad de Verdansk 21 de abril del 2021 la destrucción de Verdansk el armisticio no pudo contener la zona de brote y ésta logró consumir a Verdansk en su totalidad bajo órdenes directas del gobierno la central de comando del armisticio decide lanzar una bomba nuclear a la ciudad para detener el brote y también cerrar la brecha esto aún habiendo operadores vivos resistiendo las hordas de no muertos tras esto se archivó todo lo que pasó en Verdansk como algo clasificado que nadie debe de saber principios del 2022 la isla renacimiento fue remodelada por la organización Perseus quienes al parecer siguen existiendo en estos tiempos también se apoderaron de la isla de Calderá remodelándola poniendo banderas de su organización en diversas bases alrededor de la propia isla Octubre 2022 Modern Warfare 2 Tras los acontecimientos de Modern Warfare 2019 la Task Force 141 continúa con los enfrentamientos en contra del grupo terrorista conocido como Alcatala quienes ahora han comenzado a apropiarse de la ciudad de Medio Oriente llamada Al-Majra es aquí cuando aparece otro personaje importante Hassan Siani el cual comienza a hacer movimientos con una organización terrorista o mejor dicho de narcotraficantes mexicanos llamados el Cártel de las Almas esto lleva a nuestro equipo protagonista a desentrañar toda una red de corrupción en la que se ve envuelta el gobierno mexicano los Estados Unidos y hasta la propia Shadow Company Al final logran detener el lanzamiento de un misil en Chicago durante el acto de detener a Hassan sin embargo y a pesar de sus esfuerzos todavía queda otra persona que puede traerles problemas Makarov 16 de noviembre del 2022 República de Aral Al-Majra Warzone 2.0 aquí es donde comienza la historia o los acontecimientos paralelos que dirigen a las partidas de Warzone 2.0 y de Meseta donde la ciudad de Al-Majra es tomada por Al-Katala mientras los operadores representan la resistencia ante este régimen 14 de diciembre del 2022 Urzikistan Atomgrad Tras los acontecimientos de la campaña Price Farah y Gaz tienen la tarea de encontrar a su compañero Alex Keller quien desapareció tras una misión de vigilancia para investigar un búnker de la era soviética recién descubierto en Urzikistan y básicamente aquí terminaría nuestro universo compartido y lo que sigue después son los acontecimientos de Black Ops 2 Black Ops 4 y Black Ops 3 al estos ubicarse posterior al año 2025 son los más potenciales a sufrir un redcon en futuras entregas por lo que esta parte de la cronología será un poco menos detallada otra cosa que me gustaría mencionar es que acontecimientos relacionados al hilo argumental de los Black Ops posterior a los años 2000 también pueden sufrir ciertos cambios no obstante y a pesar de todo esto sigue siendo canon hasta el día de hoy que estamos subiendo este video año 2025 Black Ops 2 aquí es donde comienza la campaña de dicho juego durante esta podemos controlar a David Mason a Ja hijo de Alex Mason que conocimos tanto en Black Ops 1 como en Black Ops Cold War la historia de este título involucra la cacería de Menendez y su grupo terrorista Cordis Day y una compañía de tecnología llamada Tacitus todo esto llevando a una nueva guerra fría en tiempos modernos también vemos otros acontecimientos situados posterior al año 1985 donde como dije hace ya un buen rato vemos la muerte de Josefina el inicio de la rivalidad con el equipo Black Ops y la muerte de Alex Mason a manos de Frank Woods y si ya sé que esto no lo mencioné antes y es precisamente porque lo dejé como sorpresa para aquellos que no lo sepan matar a Mason es la decisión canon Black Ops 2 tiene diversos finales y el final canon es donde matamos a Menendez haciendo que sus seguidores alrededor del mundo comiencen una revuelta casi que una revolución posterior a estos acontecimientos David Mason se retira como agente por otra parte la empresa del difunto Menendez Tacitus es comprada por Collesense Año 2026 Collesense se asocia con DARPA esto para una nueva rama en la tecnología que son los aumentos tecnológicos aplicados en seres humanos Posterior al año 2030 Blackout Savannah Mason ahora agente de la CIA y una exitosa mujer de negocios funda el proyecto Blackout esto tiene como finalidad traer de regreso a los muertos bajo el nombre de los arquetipos ella logra crear arquetipos de Alex Mason Raúl Menendez Victor Reznov Jason Hudson y Frank Woods siendo con este último con quien mantendría una relación amorosa ya sé es muy raro por su lado Jessica Mason se convertiría en un agente formando una estrecha relación de compañerismo con Donnie Walsh alias Rin y Erin Baker alias Battery como dato curioso la biografía de Battery da a entender que es descendiente de John Baker a quien conocimos como operador en Black Ops Cold War año 2043 los actos de Sabana crearían conflictos con su hermana Jessica el arquetipo de Menendez le sugeriría a Sabana acabar con su hermana a lo cual ella se negaría tras muchas tensiones las hermanas terminarían peleando derivando en que Sabana le dispararía a su hermana destrozándole la mandíbula para encubrir todo este incidente Sabana altera los recuerdos de Battery y Rin para que piensen que el incidente de Jessica es culpa de ellos Jessica es dada por muerta por la propia Sabana y se queda con la custodia de Lucy que es la hija de Jessica así mismo le solicita al arquetipo de Frank Woods alterar la mente del arquetipo de Alex Mason esto para evitar posibles problemas año 2045 especialistas dos años después Sabana recluta a 10 soldados únicos en su tipo bajo la fachada de enfrentar una amenaza desconocida para entrenarlos ella utiliza un sistema de inmersión tecnológica donde Woods funciona como el instructor tras las sombras el arquetipo de Menéndez continúa manipulándola al decirle que Jessica quien aún está viva y tenía un paradero desconocido debe de estar tramando algo en contra de Sabana es así que Sabana entrega las riendas del proyecto Blackout a Menéndez en su paranoia ella concluye que los especialistas son cabos sueltos y los envía a matar creyendo que ganó continúa abriendo sitios de investigación dedicados al proyecto Blackout por su lado Jessica comienza a armar una rebelión al proyecto Blackout teniendo a los especialistas en sus manos tras esto se cree que Jessica toma el alias de Spectre y su mandíbula destrozada la lleva a traer esa característica máscara en otra parte y durante esta misma década Coolescence comenzó a expandirse comprando empresas ahora creando exoesqueletos 2058 la CIA se asocia con Coolescence para volver a intentar lo que ya habían intentado hace casi 100 años con agentes como Alex Mason un programa de control mental ahora de nombre Corvus todo a cargo del Dr. Salim para esto comienzan a secuestrar personas entre ellas criminales relacionados al grupo de los 54 inmortales dicho proyecto también buscaba la replicación de memorias y copias de la mente de las personas en un post-mortem una simulación 2 de junio del 2060 Singapur ocurre el desastre de Coolescence tras varias pruebas del proyecto Corvus y estas pruebas darían el nacimiento de una inteligencia artificial con el mismo nombre y dicha inteligencia llegó a liberar numerosas dosis gaseosas de un agente químico conocido como el Nova 6 Singapur se convertiría en una zona de cuarentena y el grupo de los 54 inmortales aprovecharían para hacerse con la ciudad todo lo relacionado a estos proyectos e incidentes es archivado por la CIA mientras que el recién nacido Corvus quedaría inactivo o dormido en las instalaciones de Coolescence año 2064 Black Ops 3 una alarma originada en las viejas instalaciones de Coolescence en Singapur llama la atención de agentes de la CIA quienes al descubrir todo lo que se hace allí amenazan con revelar esta información al mundo la CIA sin titubear los elimina los agentes Taylor y Hendrix son enviados a recuperar toda esta información al respecto donde claramente venía la inteligencia artificial Corvus es aquí que tras cargar a lente a la realidad aumentada comienza a recrear los sucesos que dieron pie a su creación intentando entender por qué los humanos lo crearon en primer lugar y esto es lo que vemos básicamente durante la campaña de Black Ops 3 todo desde los ojos de John Taylor al final y fuera de la simulación el jugador hace una purga de DNI borrando a Corvus para siempre de la existencia paralelamente a esto se lleva a cabo el multijugador de Black Ops 3 donde los especialistas de Black Ops 4 ahora son secuestrados y conectados a una simulación hecha con el único fin de entretener se cree que dicha simulación es manejada por los 54 inmortales quienes usan esto para pues básicamente apostar en partidas clandestinas en pocas palabras es un videojuego dentro del videojuego una cosa que me gustaría agregar es la existencia del modo Nightmares o modo pesadillas de Black Ops 3 que en pocas palabras es un what if del incidente de Colescence en Singapur donde en lugar de dirigir a los acontecimientos de la campaña dirigen a un mundo devastado por zombies producto de un envejecido gasnova 6 como sea este modo no es canon y tampoco es parte de otro universo puesto a que pues como ya dije antes no existe el multiverso y ya esa es absolutamente toda la cronología del universo Call of Duty al menos de momento como ya he dicho en este video más de una vez este universo está en constante actualización por lo que muy seguramente habrán cosas que vayan a ser canon y otras que dejen de serlas en todo caso espero les haya gustado bastante este video y si fue así regálame un like comparte este video porque eso me ayudaría muchísimo y suscríbete para más contenido del estilo abajo en la descripción estarán los links a mis redes por si gusta seguirme por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!